¡Hey! ¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal Y bueno, esta vez es un video muy especial ¿Por qué? Porque les vengo a presentar mi nueva guitarra La EF381DX ¿Ok? Entonces, este video va a ser entre crítica y una reseña para ustedes Y también les voy a dar un poquito de información de lo que yo pude encontrar en internet Y bueno, para no ser tan largo el video y que esté un poquito entretenido Vamos a pasar... Vamos al grano, como se dice, ¿verdad? Esta guitarra es una edición limitada Y bueno, se las presento para que la aprecien Ok, entonces, vámonos al grano Vamos a ver qué show con esta guitarra Bueno, yo ya sé, pero ustedes no, ¿verdad? Porque yo ya la calé Ya tengo una semana aproximadamente con ella Y no les había subido el video, ¿por qué? Porque estaba un poquito ocupado Pero bueno, ya estamos aquí con ustedes Y bueno, la guitarra en sí está muy perra A mí en lo personal me gustó De hecho, desde que salió Desde que la publicaron Yo la miré y dije, wow, esta guitarra está chida Este... ¿por qué? Porque ahí trae detallitos que... Pues la hacen ver diferente a la Legacy Ok, después en otro video vamos a hacer una comparación Entre esta guitarra y la Legacy Que en sí vienen siendo lo mismo Nada más que pues trae esos detallitos Ok, entonces, vámonos al grano Como ya vieron, 12 cuerdas Nomás que ahorita trae 11 ¿Por qué? Porque como ustedes ya saben Yo nomás le dejo una sexta Para quitarle un poquito de tensión a la guitarra Ok Entonces, vámonos a Recio Como pueden observar Trae este detalle Estas incrustaciones Que trae alrededor de la guitarra Que brilla Que la hace ver Chingona Que luce bien Igual en esta parte de la boca de la guitarra También lo trae Esta guitarra Trae el sticker de Takamine Ok Las otras guitarras Algunas no la traen Y les digo que no la traen ¿Por qué? Porque las que yo he comprado No lo han traído Este... Los stickers que tienen Son los que yo se los he comprado Y se los he puesto Porque a mí En lo personal A mí me gusta como luce el sticker acá Y para mí es algo chido Así que Esto es importante para mí Así que bueno Pasamos a otro Otro detalle Que trae la guitarra Que son los Estos Putitos de apoyo Que sirven de mucho Que igual Lo hace ver Especial Y algo único En esta guitarra Igual los afinadores Son color blanco Como pueden observar Igual donde dice Takamine Está hecho del mismo material Que trae alrededor de la guitarra Ahí pueden apreciar ustedes Ok Igual los afinadores En la parte de atrás Trae el nombre de Takamine Los 12 afinadores A mí me hubiese gustado En lo personal Que este detalle Que trae aquí alrededor Lo hubiese traído En toda esta parte De la guitarra Y en la parte trasera Porque en la parte trasera Pues como vuelvo y repito Es igual a la Legacy Ok Les voy a Les voy a dar Un pequeño consejo Y espero Y les sirva Este De a ustedes Que siempre Antes de que compren No necesariamente Tiene que ser una guitarra Cualquier Este De aparato Siempre Chequenlo Antes De comprarlo Y de llevárselo A su casa Ok Les voy a decir Por qué Porque Yo cuando fui a comprar Esta guitarra A mí me mostraron Dos guitarras Y las dos Estaban levantadas De aquí Del puente Ok Y la neta Yo cuando Cheque así Se me hizo raro Porque si estaba Levantada Si estaba levantado Pues el puente De la guitarra Entonces yo le dije Al vato Le dije ¿Sabes qué? Tienes otra Otra guitarra Este Porque esta 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 un poquito levantada Y me dijo No ese así viene Le digo no Si esta levantado No me voy a llevar La guitarra Así que Si no tienes Mejor que yo me espere O me llevo otra Pero esa No me voy a llevar Y el vato Me dijo No sabes qué Pues ya no tenemos Radio Y para mi suerte O a lo mejor Me mintieron No sé Este Tenían esta Y le dije yo Si la que vas a traer Esta igual levantada Del puente No me la voy a llevar Entonces yo Agarre La abrieron Pum Cheque Y esta estaba En perfectas condiciones Esta esta bien pegadita Acá Sin Ningún milímetro Levantado Así que Esta es una pequeña Recomendación para ustedes ¿Por qué? Porque a veces Uno no checa Esos detalles Y es muy importante Porque Hay compañías O tiendas Que cuando tú Les compras un producto Y sale de la tienda Ya no Ya no puedes Agarrar tu dinero Para atrás Y revisar el producto Si nunca a veces Te lo cambian por otro Pero ya cuando Ya te encuentras Un detalle Pues ya quedas Ya desilusionado O insatisfecho Con el producto Entonces yo te recomiendo Que sean Muy atentos En eso Y si les pongan Un poquito Tensión En lo que compran Porque pues A nadie nos gustaría Que nos vendieran Algo que no está En perfectas condiciones Y bueno Vamos a continuar La guitarra Está muy bonita Es El peso es igual Que la Que la Que la Legacy Disculpe que Mencione mucho La Legacy Pero La verdad Son idénticas Son hermanas Gemelas Nomás Está con un poquito De detalles La maquinaria Es la misma Que traen Las tacamines Que yo he comprado A las otras Son las mismas pastillas No sé si las que han sacado Modelos anteriores Traen diferentes pastillas Si las traen Déjenme aquí En los comentarios Pero estas Son las mismas Tacamines Traen su afinador Integrado Aquí para meterle La batería Traen los puntitos Que sirven mucho También Estos de acá Que más Traen pues obviamente El Aquí el número De serie Acá adentro Este Obviamente Aquí donde se conecta La guitarra Traen sus Sus tornillitos Estos que sirven Para el strap O para el talit También Para mi Es muy importante Esto El sticker Y también Otro consejo Si ustedes Compran Una guitarra Que traiga Un sticker Acá Tengan cuidado Cuando le levantan El plastiquito Porque a veces Es nada más Un protector Pero en este caso Las tacamines El plastiquito Trae incrustado Este nombre Y si tú Se lo levantas Al tiempo De levantarlo Esto se va A caer Ok Y obviamente El sticker Hace lucir Muy bien A esta guitarra Así que A mi en lo personal A mi me gusta Y yo por eso A las otras Que tengo Le he mandado A comprar el sticker Y se los he puesto Así que bueno Ya les Hable un poquito De lo que Yo miro A simple vista Y de lo que He checado La guitarra Ahora les voy a dar Este Un poquito de información De lo que Encontré en internet Así que Pasamos A eso Tacamine EF381DX Edición Limitada Esta edición Limitada EF381DX Comienza con Una tapa De abeto Sólida Que puede Tocar pasajes Dulces Y suaves O acordes De poder Con la misma Habilidad La parte Posterior Y los laterales De arce Son un reflector Perfecto Para el tono Generado Por la caja De resonancia Mientras que El acabado negro Brillante Se ve muy bien Bajo las luces Del escenario El mastil De caoa Se une Al cuerpo De una unión De cola De milano Tradicional Y ultra fuerte También incluye Una incrustación De abulón Asombrosa En el orificio Del sonido Y el cabezal Incluye El sistema De preamplificador CT4B2 De tacamine Junto con La exclusiva Recogida Debajo Del sillín Palet Teti Para una respuesta Amplificada Sin igual El aclamado Sistema De preamplificador CT4B2 Con ecualizador De tres bandas Control de volumen Y sintonizador Incorporado La tapa Es de abeto Macizo La espalda Arce Laminado Lados Arce Laminado Mastil Caoba Dedo Tablero De palo De rosa Ancho De cejilla 1.825 46.35 Milímetros Electrónica CT4B2 Acabado Negro Picua Tacamine Logo Incrustación Edición Limitada De abulón Modelo F381DX Edición Limitada Categoría De 12 Cuerdas Año 2020 Hecho En Japón Esta guitarra El precio Sin taxes Es de 1999 Dólares Precio Con taxes Incluidos Es de 2189 Dólares Bueno familia Pues ya le di Un poquito Más de Información De lo que Yo pude Encontrar En internet Ya le di Los precios Si me preguntan En precio En pesos Mexicanos Pues nada más Busquen en internet A como está el dólar Y ahí Multipliquen Y van a sacar Sus cuentas Así que Pues bueno Si ustedes me preguntan Y me dicen Echa balón La recomiendas Esta guitarra Para Hacer una buena inversión La neta Si Es una Guitarra Limitada Que no sabemos Si en unos No sé Un año Menos O más Este Se escaseen Estas guitarras Y obviamente Cuando es algo Que ya no lo van a volver a hacer En unos años Su precio Se eleva un poco más Ok Así que Bueno Este Siento que fue una buena inversión Y también le quiero dar gracias A mi esposa Porque pues Ella es la que También es parte de esto Y Pues nada Es una guitarra Muy perrona Y Se la recomiendo Por si la quieren comprar Así que Gracias por ver este video No se te olvide de darle Manita arriba Que eso nos sirve de mucho Suscríbete al canal Si no lo has hecho Y Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram Es donde estamos más activos Si tienes una pregunta Jálate para allá Y mandanos un mensaje privadito Y con mucho gusto Te vamos a responder Así que Nos vemos en el próximo video